Este es un tema tan importante, que creo que debería enseñarse a todos los estudiantes a una edad muy temprana, en un grado muy temprano. Porque los paradigmas controlan literalmente la vida de las personas, y cuando ves a la gente frustrada, cansadas de cómo viven, es su paradigma el que provoca todo eso. Cambias tu paradigma y cambiarás tu vida, yo cambié el mío. Pasé de la lucha al éxito. De estar en quiebra todo el tiempo a volverme muy rico. Si yo puedo hacerlo, tú puedes hacerlo. Si yo puedo hacerlo, cualquiera puede hacerlo. Ver un paradigma es una multitud de ideas en tu mente, es un consciente que alguien más puso allí, y controla tu comportamiento. Sabes, he mencionado a la persona que es absolutamente brillante, pero está arruinada. La escuela va por mal camino. La escuela cree que nos hablan de lo que hay en el libro. Nos hacen un examen, nos hacen preguntas sobre lo que hay en el libro, y respondemos correctamente, y aprobamos el examen. Hacemos eso durante lo suficientes varios años, entonces obtendremos un título y dirán que somos personas educadas. Eso no es cierto. Eso no significa que seas una persona educada. Significa que tienes mucha información. Nos enseñan que el conocimiento es poder. El conocimiento no es poder. Si el conocimiento fuera poder, los bibliotecarios serían multimillonarios. Porque tienen a su alrededor todo tipo de conocimientos, todo el conocimiento que alguien alguna vez ha recopilado, están en los estantes a su alrededor. Verás, el conocimiento es poder potencial, pero no es poder. El conocimiento debe organizarse adecuadamente y luego dirigirse inteligentemente. Bueno, te voy a mostrar cómo tomar el conocimiento que enseñamos en el cambio de paradigma y dirigirlo inteligentemente hacia cualquier fin que desees. Mostramos a las personas cómo sentarse con un bolígrafo y decidir cómo quieren vivir. Lo que les hace dejar atrás el pasado. No pierdas tiempo preocupándote por lo que no funcionó en el pasado. Es historia. Lo que estamos haciendo ahora mismo, y vamos paso a paso, le mostraremos cómo ganar dinero. La mayoría de la gente no sabe cómo ganar dinero. La escuela nunca nos enseñó cómo ganar dinero. No lo hacen. La escuela no sabe cómo ganar dinero. Si lo hicieran, se lo estarían ganando. Ni siquiera tratamos adecuadamente a los profesores. No les pagan lo suficiente para el trabajo que se supone que deban hacer. Pero claro, no hacen el trabajo que queremos que hagan. Así que piensa en esto durante unos minutos. Sabes, un paradigma puede causarnos enormes problemas. Porque está causando nuestros resultados. Y si no son los que queremos, no entendemos que esos resultados están motivados por paradigmas. Es posible que nunca los cambiemos. La mayoría de las personas pasan su vida y no los cambian. Intentan cambiar todo lo que hay bajo el sol. Pero no se dan cuenta de que si quieren cambiar los resultados, tienen que cambiar ellos mismos. ¿Qué van a cambiar de sí mismos? Tienen que cambiar su condicionamiento subconsciente. Es lo que tienen que cambiar. El paradigma. El paradigma no es más que un grupo de hábitos programados, en la mente subconsciente, que controla nuestro comportamiento. Ahora piensa en esto. Tu comportamiento causa resultados. Si quieres cambiar los resultados, no mires fuera de ti mismo. No digas que es la economía, es el jefe, es mi cónyuge. No es ninguna de esas cosas. Es algo interno y se llama paradigma. ¿Cómo lo cambias? Bueno, primero que nada, comienzas con el resultado que deseas cambiar. Digamos que quieres levantarte a tiempo y siempre estás durmiendo hasta tarde. Es un resultado muy simple con el que mucha gente tiene problemas. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, echemos un vistazo a lo que nos hace dormir hasta tarde. Es una idea en nuestra mente subconsciente que simplemente nos mantiene presionando la repetición de la alarma, quedándonos en la cama sin levantarnos. Entonces digo, quiero cambiar ese resultado. Bueno, escribe exactamente el resultado negativo que estás obteniendo. Siempre estoy durmiendo y siempre llego tarde. Nunca me levanto. Presiono la función de repetición de la alarma. Escribe eso. Entonces pregúntate, ¿cuál es el polo opuesto a eso? Y escríbelo en tiempo presente como una afirmación. Estoy tan feliz y agradecido ahora que cuando me despierto me levanto. ¿Ya está? Estoy tan feliz y agradecido ahora que cuando me despierto me levanto. Y escribo eso 100 veces al día. Sé que tu lógica intelectual te dirá que esto es una tontería y que no funcionará. Bueno, inténtalo. Escribe 100 veces al día. Estoy tan feliz y agradecido ahora que cuando me despierto me levanto. Y anota 100 veces al día durante unos 30 días. Te garantizo que dejarás de presionar el botón de repetición. ¿Sabes lo que has hecho? Has programado una nueva idea en tu mente y esta toma el control. La vieja idea muere por falta de alimento. Ya no la alimentas más. Mira, la vieja idea era un hábito. Tienes el hábito de hacer pum, presionar el botón de repetición, quedarte en la cama y dormir. Y lo que has hecho es programar un nuevo hábito. Que es opuesto a la anterior. Lo viejo muere por falta de alimento porque has seguido alimentando al nuevo. Y escríbelo 100 veces al día en tiempo presente. Estoy tan feliz y agradecido ahora que cuando despierto me levanto. Y mírate mentalmente en el momento que te despiertes, tus pies golpean el piso, te levantas, sales de la cama y te quedas fuera de la cama. Dale una oportunidad a eso. Si sirve para eso, sirve para todo. Ya sabes, trabajar en ventas. Estoy muy feliz y agradecido ahora que estoy frente a un cliente potencial de la vida real antes de las 9 am, pidiéndole que compre. Todo lo contrario, ¿cuál es el otro? No estoy frente a perspectivas en absoluto. Tengo miedo de cerrar la venta. Estoy muy feliz y agradecido ahora que estoy frente a un cliente potencial antes de las 9 am y le pedí a cada cliente potencial que comprara. Para cambiar un hábito, cambia la idea que está fijada en tu mente. A través de la repetición de la escritura, fijas la idea. La repetición es la primera ley del aprendizaje. Intentas algo simple y pequeño, pero funciona como magia pura. Dale una oportunidad. Ahora piensa en esto por un momento. Tengo esto en mi escritorio todo el tiempo. Y lo tengo ahí por una razón. Deja que la arena represente tu vida. La arena en el fondo del vaso representaría el pasado. La arena en la parte superior del vaso representaría el futuro. Ahora, no hay nada que puedas hacer con el pasado. Eso ya no existe. Demasiadas personas pasan su tiempo viviendo allí, deseando haber hecho esto, haber hecho aquello. Ya no existe. Y aquí está la hermosa verdad. Permíteme usar el libro de Piense y Hágase Rico aquí, para mostrarle que no sabe cuánta arena hay en la parte superior del vaso. Ahora puedes pensar que tienes mucho y solo tienes un poco. Cuando era pequeño, mi abuela me crió bastante bien. La abuela siempre decía, pronto me iré, querido, pronto me iré. Ella comenzó diciendo que probablemente cuando mira hacia atrás tendría menos de 60 años, ¿sabes? La abuela vivió hasta tener 94. Y una noche los ángeles vinieron y se la llevaron. Creía que la abuela no enfermaría nunca. Mira, la abuela pensó que tenía un poco de arena en la parte superior del vaso, en realidad tenía otros 34 años. Ahora, tenía un amigo, Bob Yates. Él y yo andábamos juntos, hacíamos casi todo juntos. Él cumplió 16 años antes que yo. Obtuve una licencia de conducir. Estaba llegando por una autopista y chocó contra el estribo de un puente de concreto. Su vida se apagó así. Fue un verdadero shock a esa edad de mi vida. Si le hubieran preguntado a Bob media hora antes cuánta arena se había ido, probablemente habría dicho al menos medio siglo. No tenía media hora. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Este es el punto. El único tiempo que tienes es aquí y ahora. Así que preocuparse por el pasado o el futuro es una tontería. Si nos decidimos, haremos lo que creamos que es lo mejor para nosotros en este momento. Vamos a tener una vida bastante buena. Creo que a todo el mundo le gustaría cambiar su paradigma monetario, su percepción del dinero. Entonces, detengámonos y preguntémonos, ¿cómo hacemos eso? Bueno, antes que nada, tomemos conciencia de que la mayoría de las personas tiene un paradigma terrible con lo que respecta al dinero. Un paradigma es un programa mental que tiene control casi exclusivo sobre nuestro comportamiento habitual. Y casi todo nuestro comportamiento es habitual. ¿Sabe usted que su percepción del dinero, lo que gana, cómo lo gana, probablemente fue establecido por algún ancestro antiguo? Se remonta a mucho tiempo atrás. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué los beneficiarios de asistencia social son beneficiarios de tercera, cuarta o quinta generación? Está integrado directamente en los genes. Estás genéticamente condicionado. Estás genéticamente condicionado. Eso es lo que pasa de mamá, papá, abuela, abuelo y demás. Y su pensamiento está programado en tu mente. Y luego, por supuesto, entras en un entorno y está programado allí. Pregúntate, ¿cómo era el ambiente en lo que a finanzas se refiere cuando eras niño? Nací durante la depresión. Y luego, a una edad muy temprana, estuve en medio de una guerra mundial. Eran tiempos difíciles. Eso es todo lo que escuchamos. Eso es con lo que crecí. Realmente tuve que estudiar seriamente cuando tenía veintitantos años para salir de eso. Y tuve suerte de haber hecho el estudio y obtener la dirección porque la mayoría de las personas de mi edad nunca lograron salir de eso. Pero verá, me metí en el libro Piense y Hágase Rico. Si quieres cambiar tu paradigma monetario, consigue este libro y estúdialo. El dinero es una de las cosas más fáciles de ganar una vez que sabes las reglas. Pero hay que ganarlo. ¿Sabes que hay personas que como yo nunca fueron a la escuela y que ganan millones de dólares? Hay personas que tienen muchos títulos en su tarjeta de presentación y están luchando por salir adelante. No tiene sentido para nosotros la forma en que nos han educado. Pero tiene mucho sentido cuando comprendes cómo se gana el dinero, quién lo tiene y por qué lo tiene. Durante mucho tiempo se ha hablado de cómo ganar dinero. Vuelve atrás y estudia los antiguos babilonios. Sabían cómo ganar dinero. Y si estudias cómo se gana el dinero, te darás cuenta de que puedes ganarlo y que puedes ganar tanto como quieras. De hecho, tú decides, te sientes y escribes qué es lo que quieres aprender. Luego echamos un vistazo a nuestra vida personal, nuestra vida social, con quienes nos relacionamos. Nos asociamos con personas que se parecen mucho a nosotros porque estamos en armonía con ellos. Todo opera en frecuencias, al igual que tu celular, operan en una frecuencia. Y tienes que cambiar la frecuencia en la que estás operando. Verás, solo podemos atraer hacia nosotros lo que está en armonía con nosotros. El seminario de cambio de paradigma es probablemente uno de los programas más eficaces que asistirá en su vida. Verá, estás siguiendo las reglas que me enseñaron a seguir. Roy Stanford dijo, si haces lo que te digo, te mostraré cómo puedes tener todo lo que quieras. Y yo realmente no lo creía. Pero él dijo algo, mi manera está funcionando, la tuya no. ¿Por qué no pruebas lo mío? El tipo tenía todo tipo de dinero, era muy feliz. Y no sé por qué decidí que iba a hacer lo que él me enseñó. Y empezó a pasar, y así empecé a ganar mucho dinero. Empecé a construir mi empresa. Tenía oficinas en Toronto, Montreal, Boston, Cleveland, Atlanta, Londres. Estaba ganando más de un millón de dólares al año y solo era un joven de 28, 30, 34 años. Y un día estaba en Inglaterra, y estaba tirando el dinero por todos lados porque no me importaba, porque sabía de dónde conseguirlo. Y un día algo me hizo detenerme y pensar que esto no es muy brillante, no estoy siendo muy responsable. Entonces comencé a pensar, ¿por qué tengo tanto éxito? Porque tuve mucho éxito cuando era joven. Y no podía responder la pregunta. Y entonces pensé que no tenía suerte. ¿No lo creí? Voltaire dijo que inventamos la palabra suerte para expresar el efecto conocido de causas desconocidas. ¿Verdad? Me criaron para creer que si vas a tener mucho dinero, tendrás mucha suerte. Bueno, estaba ganando mucho dinero, pero no tuve mucha suerte. También escuché que si vas a ganar mucho dinero, debes ser muy inteligente. No sabía por qué no era tan inteligente. Pero ganaba mucho dinero. Me criaron para creer que si no vas a la escuela, nunca tendrás un buen trabajo. Realmente nunca tuve un buen trabajo. Soy dueño de toda una empresa. Eso causó mucha confusión en mi mente. Y pensé, ¿cómo pasó todo esto? Y no pude darte una respuesta. Aquí estaba yo, estaba ganando lo grande. No tenía ni idea de por qué. Entonces decidí que iba a descubrir por qué. Iba a descubrir por qué estaba ganando. Y comencé a estudiar. Nunca dejé de estudiar. Y descubrí por qué. Y cuando lo descubrí, todo lo que quería hacer es enseñárselo a otras personas. Paradigmas culturales. Quiero hablarles sobre paradigmas culturales. Eso es la cultura. Es un paradigma. Cada país tiene una cultura. Cada empresa tiene una cultura. Las escuelas tienen una cultura. Y su familia tiene una cultura. Tú también. Tu cultura personal se llama paradigma. Bueno, eso es exactamente lo que es la cultura. La cultura no es más que un grupo de hábitos. Que controlan el comportamiento de las personas en esa área particular de esa cultura. Verá, la cultura de la empresa sería una expresión del paradigma personal. De las personas que iniciaron la empresa. Y su paradigma se expresó en el comportamiento habitual. Y después de un periodo de tiempo, ese comportamiento se aceptó como norma en esa empresa. Y todos los que fueron a trabajar después decían, bueno, ¿cómo se estaba haciendo esto? Bueno, así es como siempre se ha hecho. Eso no significa que así tenga que ser todavía. Pero así es como siempre se ha hecho. En general, así sigue siendo. Ese es un paradigma cultural. Y nos alineamos y lo hacemos como siempre se ha hecho. Así es como funciona una escuela. Una escuela particular tiene un paradigma. Y el paradigma no es más que el comportamiento habitual de las personas que iniciaron esa escuela. Y así es como funcionará. Como las escuelas Montessori. Creen que todo el mundo tiene un potencial infinito. Dicen que enviamos a los niños a la escuela como si fueran un vaso vacío. Y queremos que la escuela llene el vaso. Ella dijo, en verdad, esta es Madame Montessori. En verdad, la copa ya está llena. El trabajo de la escuela es mostrar al estudiante cómo sacar a relucir lo que ya tiene. Tiene la perfección dentro de ti. Esa es la cultura Montessori. Pero esa no es la cultura de la escuela individual promedio. La escuela individual promedio trata a las personas como una taza vacía. Y van a intentar llenar esa taza. Y así la llenan con nada más que ideas con las que los profesores y la cultura de esa escuela han estado operando durante mucho tiempo. Y así es como la gente crece. Así es como programan y así viven. ¿Tienen que hacerlo? No. Cada uno de nosotros somos la forma más elevada de creación de Dios. Eso significa que tenemos un potencial infinito. Sabes que estoy hablando de esto y pienso que los países tienen una cultura. Cuando hay una guerra y un área la gana, generalmente entran y cambian la cultura de ese país. Ahora viví la Segunda Guerra Mundial. Nací antes de que comenzara y crecí siendo joven durante la guerra. Y cuando terminó la guerra, la cultura de los países que comenzaron la guerra cambió. Y cambió de manera bastante dramática. Fue cambiado por las personas que salieron victoriosas de la guerra. Y así ha sido si nos remontamos a la historia. Cuando un nuevo individuo compra una empresa, generalmente incorpora su propia jerarquía. Traerán a su propio director ejecutivo y el director ejecutivo incorporará a su propio equipo de ejecutivos. Y lo que ese grupo hace entonces es infiltrarse en la empresa con su nueva cultura. Y eso cambia la empresa. Si una empresa está pasando apuros, muy frecuentemente la nueva cultura hará que esa empresa que había estado pasando por apuros, de repente se vuelva muy exitosa. La cultura es un paradigma. Un paradigma no es más que una multitud de hábitos que controlan nuestro comportamiento habitual. Y casi todo nuestro comportamiento es habitual. Esto es cierto en los países, en las empresas, en las escuelas, en las familias y en los individuos. La cultura no es más que un hábito grupal. Piensa en eso por un momento y verás cuán preciso es. Pero fue en 1961 cuando conocí a un hombre y me regaló el libro de Napoleon Hill, Piense y hágase rico. Ahora, afortunadamente para mí, hice exactamente lo que me sugirió y todo en mi vida empezó a cambiar. Estaba tan fascinado con la información que me estaba dando y lo que estaba haciendo en mi vida, que no podía dejar de leer sobre ella, no podía dejar de escucharlo. Escuchaba grabaciones, iba a seminarios, leía libros, y mi vida estaba cambiando muy rápido. Ahora, lo que realmente aprendí es que la vida de una persona puede cambiar muy rápido. No tiene que llevar años, meses o incluso semanas. Puede cambiar así como así. Pero no sucede por casualidad. Sucede por ley. Todo este universo opera por ley. Funciona de forma muy ordenada. Como si el invierno nunca siguiera el invierno. Piénsalo. Cuando la marea baja, siempre vuelve a subir. Bueno, esta es una expresión de las leyes que gobiernan el universo. De hecho, el doctor Warner Brown, que fue el padre del programa espacial, un científico absolutamente brillante, dijo que las leyes naturales de este universo son tan precisas que no tenemos ninguna dificultad para construir naves espaciales que envíen personas a la luna y podemos cronometrar el aterrizaje con la precisión de una fracción de segundo. Ahora piensa. Algunas personas se refieren a las leyes como el modus operandi de Dios. Bueno, ¿sabes que tú y yo podemos aprender estas leyes y luego aprender a vivir en armonía con ellas? Y cuando lo hacemos, todo empieza a suceder de muy buena manera. Quiero hablarles sobre un programa que ofrecemos llamado Cambio de Paradigma. Ahora bien, este programa está contenido en este manual de ejercicios aquí. En realidad, esto es algo que he elaborado durante los últimos 50 años y he estudiado por qué hacemos lo que hacemos y por qué no hacemos muchas de las cosas que realmente deberíamos hacer. Sabes, nuestra vida se desarrolla como una rosa. Utilizo como ejemplo una bellota. Supongo que alguien talló esto y me lo dio. Probablemente esté tallado en roble. Pero este es un modelo de bellota. Y sabes que una bellota tiene en su interior un plan de patrón. Ese plan de patrón controla la tasa vibratoria de la bellota. Así que la bellota solo puede convertirse en una cosa. Aquello para lo que está programada. Bueno, sabes que tenemos un programa muy parecido al plan patrón que está en la bellota. Solo las personas que escribieron el código de esa bellota realmente no sabían lo que estaban haciendo. Realmente no sabían lo que estaban haciendo. Entonces, otra forma de ver esto podría ser, este es un manual del propietario para un nuevo ser humano. Y como las personas que nos trajeron a este mundo realmente no nos programaron para la vida que queremos, tenemos que reescribir el programa. Ahora, te mostraré cómo escribir el código para crear el programa, para vivir la vida que realmente quieres vivir. Piensa en esto por un momento. Si alguna vez te has preguntado por qué personas realmente brillantes luchan desde la cuna hasta el ataúd, creen que son tan inteligentes, ¿por qué no son ricos? Si son tan brillantes, ¿por qué trabajan tan duro por tan poco? Y durante tanto tiempo. Vea que hay respuestas a esas preguntas. Yo estaba desconcertado cuando tenía 26 años. No había estado haciendo lo que mucha gente hacía, nada. Iba en la dirección equivocada. Y suelo decir que estaba ganando velocidad, pero definitivamente iba en la dirección equivocada. Y dejé la escuela. Solo fui a la secundaria un par de meses. Nunca tuve un trabajo medio decente. Tenía 26 años y conocí a un hombre que se sentó conmigo y me dijo, Bob, ¿por qué no cambias tus resultados? Bueno, sabes que los resultados es algo en lo que nunca pensé realmente. Echa un vistazo a lo feliz que estás. ¿Qué tipo de dinero estás ganando? ¿Cómo pasas tus días? ¿Con quién te mezclas? ¿Cómo son tus amigos? Sabes, todo eso depende de este código que tenemos dentro de nosotros, este programa, porque todo lo que llega a nuestra vida llega de manera ordenada. Mira, esta bellota solo puede convertirse en un roble. Nunca entrará en un arce o un cerezo. Solo puede convertirse en un roble. Y eso se debe a que la bellota no tiene la capacidad de reescribir el código. Y siempre crecerá hasta convertirse en una sola cosa, un roble. Ahora bien, si se planta en un entorno adecuado y se cuida la tierra adecuadamente, crecerá hasta convertirse en un gran roble y producirá muchas, muchas bellotas. Tenemos un programa en nosotros. Y fue construido genéticamente en primer lugar, incluso antes de que naciéramos. Esto, si te detienes y piensas realmente en tu vida, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué estás viviendo de la manera que vives? ¿Por qué no vives de la manera que realmente quieres vivir? Date cuenta de que tus padres te programaron genéticamente. Y así es como llegaste hasta aquí. Un poco de energía de mamá, un poco de energía de papá, vinieron nadando y nos enamoramos. Y ese era un núcleo de ustedes. Y luego, 280 días después, hiciste tu aparición en el planeta. Ahora, si miras con mucha atención, es muy probable que te parezcas a alguno de tus parientes, que puedan ser tu madre o tu padre, o podrían ser tus abuelos, incluso podría ser un tío o una tía. Pero sí nos parecemos a nuestros parientes. Y eso se debe a que hay una cepa genética ahí. Y esa cepa genética dicta la forma de nuestro cuerpo, su tamaño, y cómo vivimos, cómo actuamos. Y luego, después de nacer, estamos expuestos a un entorno, y nuestra mente subconsciente está completamente abierta. Es como una taza, y la información comienza a entrar. Escucharás a las personas deletrearse entre sí, para que el bebé no los escuche, o los niños no los escuchen. ¿Sabes? Es tan tonto. Es la energía que estamos transmitiendo. Y cualquier cosa que esté pasando en nuestra mente va directo a la mente de ese niño. Cuando tienes un bebé recién nacido, ese bebé es como un trozo de arcilla fresca. Y cada pensamiento que tenemos, y cada movimiento que hacemos, está moldeando esa arcilla. No nos equivoquemos al respecto. Esa es la forma que está. Ahora, podría regresar y contarles cómo se construyó el programa en mí. Las circunstancias bajo las cuales se construyó, y fue durante la depresión. Y luego, cuando era niño, pasamos a la Primera Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial, y sucedieron cosas. Tratamos con paradigmas toda nuestra vida. Y nuestra empresa está muy involucrada en ayudar a las personas a comprender y cambiar paradigmas. Quizás te pregunte, ¿qué es un paradigma? Esencialmente, un paradigma es muy parecido a un programa de computadora. Ese programa seguirá funcionando de manera que usted desee que funcione, de la forma que está programado, hasta el momento que lo cambie. Y si quieres cambiarlo, puedes hacerlo. Pero sigue arrojando exactamente los mismos resultados, exactamente de la misma manera. Eso esencialmente es un paradigma. Un paradigma es un programa en su mente subconsciente que controla su comportamiento en gran medida. Controla todo su comportamiento habitual, en un grado enorme. Realmente lo es. Creo que cuando entiendes los paradigmas, entenderás por qué la gente brillante hace tonterías. ¿Por qué la gente que es absolutamente brillante se queda sin dinero? ¿Por qué las personas con una educación formal maravillosa parecen tener trabajos tontos? ¿Ves? Casi hemos deificado el intelecto. Ahí es donde están los títulos. Pero el intelecto en la mente consciente no es lo que controla nuestro comportamiento. Vivimos en el cuerpo físico. Y este cuerpo entra en acción y la acción produce los resultados que obtenemos. En verdad, la acción produce una reacción y es la reacción la que altera las condiciones de las circunstancias o el entorno de nuestra vida. Bueno, ¿qué hace que nuestro cuerpo actúe? Es el programa en nuestra mente. Ahora podemos elegir conscientemente. Puedo elegir conscientemente hacer algo con mi mano derecha. Si elijo conscientemente escribir con la mano izquierda, te lo diré. Es un rasguño de gallina. Y estoy haciendo eso ahora mismo. Sin embargo, no funciona muy bien. ¿Por qué? Porque estoy programado para escribir con la mano derecha. Si no le gustan los resultados que está obteniendo, comprenda que los resultados son causados por sus acciones. Rastrear el resultado hasta la acción. ¿Qué está causando la acción? ¿Es una idea en tu mente subconsciente? ¿Ves? Ya sabes cómo hacerlo mejor de lo que lo estás haciendo. Ese no es el problema. No estás haciendo lo que sabes hacer. Y eso se debe a que la mente consciente está programada con información sabiendo hacer algo. Pero la mente subconsciente no tiene esa información. La mente subconsciente está programada para hacer algo. Probablemente exactamente lo contrario. Y hasta que no cambies la programación subconsciente, nada va a cambiar. Ahora te preguntarás ¿Cómo llegó ese programa allí? Bueno, te preguntarás ¿Cómo llegaste aquí? Hay una pequeña partícula de energía de mamá y una pequeña partícula de energía de papá vienen nadando y boom, así se enamoran. Estaban en resonancia. Estaban en armonía. Se juntan. Esa era tu esencia. Ese fue el momento de la concepción. Y estas células crecieron durante aproximadamente 280 días y siguieron atrayendo más energía. Y luego hiciste tu debut en el planeta. Ahora bien, ese condicionamiento y eso es lo que era se llama condicionamiento genético. Poca energía de mamá poca energía de papá. ¿De dónde la sacaron? Su mamá y su papá y así sucesivamente se remonta a varias generaciones. Eso es condicionamiento genético. Luego, cuando hiciste tu debut en el planeta, tu mente subconsciente estaba completamente abierta. El intelecto no estaba desarrollado. La mente consciente no se había desarrollado. Tu mente subconsciente estaba completamente abierta y te conviertes en un producto de tu entorno. Por eso hablas el idioma que hablas. Es por eso que comes la mayoría de los alimentos que comes. Dices que te gustan. Estás programado para que te guste. Estás programado para comértelo. Y eso continúa durante varios años. Y luego, nuestro intelecto se desarrolla. Tenemos entonces la capacidad de pensar y controlar nuestro propio comportamiento. Desafortunadamente, la mayoría de la gente no lo hace. Pensamos, pero nunca interiorizamos el pensamiento. Y verás, el condicionamiento es toda esta información en la mente subconsciente que controla nuestro comportamiento. Nuestra empresa ha creado programas que son muy exitosos, mostrando a las personas cómo entender lo que estoy diciendo en profundidad y luego mostrándoles cómo cambiar el paradigma. Cuando haces eso, tomas el control de tu vida. Verás, lo hice hace muchos, muchos años. Mis resultados cambiaron dramáticamente. No sabía lo que había hecho. De hecho, había cambiado mi paradigma. Sin educación formal, sin experiencia empresarial, pasé de ganar 4 mil dólares al año y trabajos tontos a tener mi propia empresa donde gano más de un millón de dólares al año, con oficinas en Toronto, Montreal, Boston, Cleveland, Atlanta, Londres, Inglaterra. Fue mientras estaba allí ganando todo este dinero, un día pasó algo y pensé, ¿cómo me pasó esto a mí? Sabía que no tuve suerte. No creo en la suerte. Voltaire dijo que inventamos esa palabra para expresar los efectos conocidos de causas desconocidas, pero no podía explicar por qué había cambiado y había habido un cambio dramático. Hasta los 26, perdí. No pude conservar un trabajo, simplemente no me estaba comportando apropiadamente. Y luego a los 26, ¡Bang! Todo cambió. Me tomó 9 años y medio descubrirlo. Había cambiado mi paradigma. Yo era un competente inconsciente, lo estaba haciendo bien, pero no sabía por qué. ¿Sabes que hay mucha gente así? Ahora, me imagino que le gustaría cambiar su paradigma. Si desea cambiar sus resultados, es un requisito previo absoluto. Debes cambiar tu paradigma. En eso está involucrada nuestra empresa y eso es lo que enseñamos. Pero hasta que aprendas eso, satisfácete con esto. Sabes cómo hacerlo mejor. Tienes todo tipo de información en tu mente consciente, pero no controla tu comportamiento y tu comportamiento controla tus resultados. Tu mente subconsciente tiene un programa y se llama paradigma y sigue manifestándose en resultados. Y hasta que no cambies el paradigma, tu vida no va a cambiar. Piénsalo. Es algo fenomenal de entender. Salomón, gran rey sabio, dijo que en todo lo que obtengas adquiere comprensión. Eso es lo que deseas. Quieres comprender cómo se formó tu paradigma, cómo se puede cambiar y cuando tienes eso, tienes el control de tu vida y eso es lo que deberías ser. Este es un tema tan importante que creo que debería enseñarse a todos los estudiantes a una edad muy temprana, en un grado muy temprano. Porque los paradigmas controlan literalmente la vida de las personas y cuando ves a la gente frustrada, cansadas de cómo viven, es su paradigma el que provoca todo eso. Y no sabe nada al respecto. Detenga a la persona promedio en la calle, tal vez a un pariente o un amigo y pregúntele, ¿sabe qué es un paradigma? Pídele que te lo expliquen. Paradigma es una palabra muy, muy amplia. Sabía que los países tienen paradigmas. Los países lo tienen, las familias también. Las familias tienen paradigmas, la empresa para la que trabajas tiene un paradigma y yo tengo uno y tú también. El paradigma es un condicionamiento. Se podría llamar cultura en lo que respecta a un país, una empresa o una familia. Es la cultura de esa empresa, de ese país en particular. Eso es lo que es un paradigma. Es nuestra forma habitual de percibir todas las cosas de hacer, de actuar, de vivir como vivimos. Nuestro paradigma controla lo que comemos. Ahora piense, el paradigma es el programa de su mente subconsciente que controla su comportamiento. Lo que sabes no controla tu comportamiento. tu mente consciente tiene todo este conocimiento. Sabe cómo hacer un mejor trabajo pero no lo estás haciendo. Los padres dicen ¿por qué lo haces? El niño dice no sé y su hijo no lo sabe. Los padres no lo saben porque no entienden los paradigmas. Entonces dicen que el niño lo sabe pero no lo hacen. El padre no lo sabe pero no lo hace. El vendedor lo sabe pero el vendedor no lo hace. El estudiante lo sabe pero no lo hace. Verás, el paradigma es el programa de la mente subconsciente que controla el comportamiento y produce un resultado. Ahora bien, lo que no nos gusta es el resultado que decimos. Supongamos que el resultado es que duermes hasta tarde todas las mañanas y te cuesta muchísimo levantarte. Y si duermes hasta tarde y siempre llegas tarde trae problemas sociales y mentales. Simplemente no es bueno. Pero este es un resultado. Duermes hasta tarde todos los días. Presionas el botón de repetición y te vuelves a dormir. Ahora te voy a decir lo que quiero que hagas. Quiero que coloques el despertador muy lejos de la cama. Y antes de irte a la cama decides que vas a hacer algo antes de irte a dormir. Te vas a dormir y dices mañana por la mañana cuando me despierte me levanto. Cuando me despierte me levanto. Así se hace. Mañana por la mañana cuando me despierte me levanto. Esa es una orden que te estás dando a ti mismo. Y vete a dormir con eso en la mente. Mañana por la mañana cuando me despierte me levanto. Ahora tienes que levantarte. Apagar la alarma así que quédate despierto. Cuando tus pies toquen el suelo permaneces despierto. Cuando despiertas te levantas. Ahora al hacer esto una y otra vez varios días seguidos tal vez una semana dos semanas tres, cuatro semanas cambiarás el patrón de hábitos. Cuando cambias el patrón de hábitos has cambiado el paradigma. Entonces comenzaste con los resultados que deseas y dices que lo estás causando y cambia la causa del resultado. Entonces en lugar de decir que me encanta dormir a esta tarde no, no. Me estoy levantando. Cuando me despierto me levanto. Cuando mis pies tocan el suelo me quedo despierto. Esa es la forma en la que se hace. Así que observas los resultados que no te gustan y cambias la causa cambias el patrón de comportamiento. Luego trabaja en otro. No deberías intentar cambiar más de dos a la vez. Es un poco pesado, sí. Cambias tu paradigma y cambiarás tu vida. Yo cambié el mío. Pasé de la lucha al éxito. De estar en quiebra todo el tiempo a volverme muy rico. Si yo puedo hacerlo tú puedes hacerlo. Si yo puedo hacerlo cualquiera puede hacerlo. Hazlo. Hace unos años decidí creo que fue una conversación de Sandy Gallagher que es mi socia ejecutiva comercial y un par de ejecutivos de la empresa deberíamos organizar un seminario y mostrarle a la gente exactamente cuál es el paradigma y cómo controlar nuestra vida. Si no, ¿por qué la mayoría de la gente está controlada por un paradigma? Un paradigma es una multitud de ideas que en nuestra mente subconsciente controla nuestro comportamiento habitual y casi todo nuestro comportamiento es habitual. Como mencioné antes esto es como un manual del operador para un recién nacido. Los padres deberían entenderlo y estudiarlo porque si no lo hacen el bebé terminará teniendo que hacerlo todo por su cuenta tal como usted como la mayoría de las personas. ¿Ves? Ese día en Inglaterra cuando tomé una decisión iba a descubrir por qué Bob tuvo éxito empecé a buscar personas que entendieran por qué hacía lo que hacía y no fue fácil de encontrarte lo aseguro. He tenido media docena de mentores absolutamente fenomenales simplemente entrenadores increíbles y te diré lo que encontré. el éxito es una estrategia del 5% es un 95% de mentalidad. Piensa lo que dije el éxito es 5% estrategia 95% mentalidad. La mayoría de las personas dedican el 95% de su tiempo a la estrategia y el 5% si es que dedican alguno a la mentalidad. Se trata de la mente. probablemente he estudiado la mente más que nadie en el mundo. Ahora lo digo porque llevo mucho, mucho tiempo aquí. He sobrevivido a todos mis mentores. Dentro de unas semanas cumpliré 86 años. Tengo tanta energía como una persona de 46 años. No tengo intención de bajar el ritmo. Tengo la intención de vivir hasta que muera como dice la canción. Verás, no hay escasez de energía no obtienes energía. La gente dice de dónde la sacas. Nadie obtiene energía. Todo el mundo libera energía. Toda la energía que alguna vez hubo o habrá es omnipresente. Está justo dentro de ti y cuando tienes un deseo lo suficientemente fuerte tienes la energía para hacerlo. Si realmente quieres saber más sobre ti, si realmente quieres tomar el control de tu vida, participa en este seminario de cambio de paradigma. Si realmente estás cansado de vivir como estás viviendo, si realmente quieres tomar el control de tu vida, es lo único que tienes y entiende esto. Cuando la arena se acaba, cariño, se acaba y lo que pasó no importa. No me importa lo que hayas hecho en el pasado, nada de eso importa. Está en el pasado, que los muertos entierren a los muertos. Vamos a tomar el control de nuestra vida ahora mismo y de eso se trata el cambio de paradigma. Puedo mostrarte cómo funciona tu mente. Puedo mostrarte por qué no estás haciendo lo que realmente quieres hacer y sabes cómo hacerlo. No es que no sepas cómo, sí sabes cómo. Sabes hacer casi todo lo que te voy a enseñar, pero eso no significa que lo estés haciendo. Descubrirás que tu confianza aumentará como un cohete. Ver que la confianza proviene del conocimiento. Estás seguro de que puedes conducir tu coche, estás seguro de que puedes vestirte, de que puedes hacer muchas cosas diferentes porque sabes cómo hacerlas. Cuando se trata de hacer algo de lo que no estamos seguros es cuando nuestra confianza comienza a decaer. Nuestra propia imagen, la imagen que tenemos de nosotros mismos, dicta la cantidad de dinero que ganamos, las relaciones que tenemos, controla todo y muy pocas personas entienden la psicología autoinmune, todo lo que se enseña en este programa. Te va a encantar. Actitud es la palabra mágica. Ahora bien, yo no inventé eso. Aaron Nightingale lo hizo y esa es la primera lección de su programa Lidera el Campo. Es una lección fenomenal para aprender. La actitud es una palabra mágica. Crea todo tipo de cosas maravillosas que simplemente suceden. Bueno, la actitud también es un arma de doble filo y encontrarás que algunas personas dicen, bueno, ¿qué quieres decir con eso? Bueno, pensemos por un momento qué es la actitud. La actitud es nuestra posición o porte como indicador de pensamientos, sentimientos y acciones. Nuestra mente consciente es con la que pensamos y cuando pensamos tomamos un poder que fluye hacia nuestra conciencia y lo enviamos al universo a través del pensamiento. Ahí es donde empieza. Las ondas de pensamiento son ondas cósmicas, penetran todo el tiempo y el espacio. Puedes tener a un ser querido al otro lado del mundo si están pensando en ti, a veces lo sentirás porque sus pensamientos activarán células en tu cerebro. Verás, en la realidad no hay tiempo ni espacio. Puede que estés físicamente al otro lado del mundo, pero hay una parte de ti que es omnipresente. Entonces, cuando hablamos aquí de que la actitud es un arma de doble filo, creo que Emerson dijo que la ley de causa y efecto era la ley de las leyes. Eso dice, acción, reacción son iguales y opuestas. Entonces, cualquier pensamiento que envíes, eso es lo que regresa. De hecho, si envías buena energía, recibirás una cantidad igual de energía similar simultáneamente al enviarla. Así es como funciona. Verás, a medida que la energía fluye hacia adentro, se convierte en lo que sea que hayamos decidido que se convertirá. Y si tenemos buenos pensamientos, automáticamente la energía que entra se convierte en buenos pensamientos. Lo que envías, lo asumes. La energía que envías, la recibes. Asumes una cantidad igual de energía similar al mismo tiempo que la envías. Entonces, tus pensamientos configuran tus sentimientos. Dijimos que la actitud son pensamientos, sentimientos y acciones. El sentimiento es la conciencia de la vibración en la que estás. No estás pensando solo en un nivel consciente. Ahora has internalizado esos pensamientos por lo que pones todo tu ser, mente y cuerpo en una vibración. Bueno, si esa es la vibración en la que estás, es la vibración que estás enviando y lo que el universo te enviará de regreso. Acción, reacción, son iguales y opuestas. Esa es una ley absoluta del universo. Como ya he dicho, Emerson dijo que es la ley de las leyes. Y entonces, el sentimiento que estamos experimentando no es solo una vibración que estamos enviando, lo enviamos con y a través de nuestro cuerpo. Y entonces, la vibración dicta cómo actuamos. Así que, la expresión de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones es un arma de dos filos. Todo lo que enviamos, el universo lo devuelve. ¿Entiendes? Ves a una persona con una mala actitud. Generalmente, tiene una buena razón para tener una mala actitud. Siguen pensando en todas esas nuevas razones, pues, por lo que están viendo, ellos regresan directamente a ellos. Lo que tenemos que hacer es detenernos en el momento en que las cosas no van bien y decir, espera un momento. Si no me gusta lo que me espera, tengo que entenderlo. Lo he ordenado. Se están entregando justo a tiempo. Porque así funciona la ley. Lo que enviamos regresa. Creo que voy a parar ahora mismo y comenzar a enviar buenos pensamientos, buenos sentimientos, buenas acciones hacia todos y todo lo que hago. Sé que hay algo dentro de ti, quizás un viejo paradigma que dice, eso no es ser realista. ¿Quién diablos quiere ser realista? Tengamos éxito. Tengamos una gran actitud. Tengamos una ducha del universo nosotros con el bien. Y sabes algo, podemos. Todo lo que tenemos que hacer es darle al universo y lo devolverá así como así. Esa es la actitud, un arma de doble filo. Lo que sacas lo vas a recuperar. ¿Le gustaría tener una forma 100% garantizada de ganar en cualquier cosa en la vida? Bueno, te lo puedo dar y está todo resumido en una palabra. Air Nightingale dijo que era la palabra más importante en el idioma inglés o en cualquier otro idioma en lo que respecta a su actitud. Sabes, no creo que la mayoría de la gente entienda realmente qué es la actitud. Ahora lo he aprendido y lo he aprendido bien porque me lo enseñó uno de los mejores maestros del mundo. Ese era Air Nightingale. Pasé cinco años trabajando con él. Fue maravilloso. Voy a poner un dibujo aquí y quiero que le prestes mucha atención. Dejaremos que este dibujo te represente. Ahora, la mayor parte del dibujo es tu mente. y la parte inferior por supuesto es el cuerpo. Pero vamos a tomar la mente y la dividiremos en dos partes. Diremos que la mitad superior es la mente consciente y la mitad inferior es la mente subconsciente. Y por supuesto el instrumento que hace todo el trabajo es el cuerpo. La actitud abarca las tres partes. Ahora entremos realmente en esto y prestemos atención. Si miras esto mil veces te garantizo que tu actitud siempre será bastante buena. Y eso es lo que realmente quieres. Así que parémonos y pensemos. Hay un poder absoluto que fluye hacia nosotros y a través de nosotros. Este poder se puede fotografiar. Es espíritu puro y adulterado. Está fluyendo hacia nuestra mente consciente y creamos pensamientos. Literalmente los creamos o podemos recogerlos de fuentes externas. Elijo elegir los míos. Elijo mis propios pensamientos. Ahora bien cuando albergas pensamientos haces dos cosas con ellos. Los imprimes en tu subconsciente pero también envías esos pensamientos al mundo. Así es. Puedes captar los pensamientos de otra persona y los pensamientos que impresionas se convierten en sentimientos. Ahora bien esos sentimientos no solo afectan al cuerpo sino que se expresan en el mundo. Entonces envías tus sentimientos al mundo. Si otra persona se siente mal y estás con ella lo entenderás. Ahora se expresa lo que está impreso en el cuerpo. El cuerpo entra en acción y produce los resultados. Así que echemos un vistazo aquí. Uno, dos, tres. Tu pensamiento es tu posición como indicación de pensamientos, sentimientos y acciones. No es solo la forma en que piensas, no es solo en la forma en que te sientes, no es solo en la forma en que actúas, es la combinación de los tres. Tus pensamientos causan tus sentimientos, tus sentimientos se expresan en acciones y esa expresión triste que dita resultados. ¿Sabes que tu actitud determina lo que atraes hacia ti? No me importa de qué se trata. Puedes culpar a otras personas, puedes culpar a las condiciones o las circunstancias al gobierno. No te servirá de nada hasta que comprendas plenamente que tu vida es un reflejo de tu actitud. Vas a tener un problema. Elige la actitud correcta, elige buenos pensamientos, conviértelos en buenos sentimientos, ten buenas acciones y lo vas a expresar. Eso es lo que el mundo te devolverá. La actitud es nuestro posicionador, el porte indica pensamientos, sentimientos y acciones. Mire esto con frecuencia y luego compárenlo en la vida. Descubrirás que funciona como magia pura. Voy a compartir contigo una idea que podría valer su peso en absoluto oro si la estudias. Ahora llevo mucho tiempo estudiando, lo aprendí allá por 1961 y desde entonces me ha fascinado. Quiero que pienses en esto por un momento, alrededor del 3% de la población son verdaderos grandes ganadores y el 97% no lo es. Sabes que la gente lucha toda su vida, lo ves con sus ingresos, tienen dificultades para intentar ganar suficiente dinero, están luchando por una mejor salud todo el tiempo, están intentando conseguir un mejor trabajo, construir su negocio. ¿Cuál es el ingrediente básico detrás de todo éxito? Es actitud. Actitud. Ahora piensa en eso por un momento. ¿Qué es la actitud? La actitud no es una materia que se enseña en muchos lugares. Ahora llevo mucho tiempo enseñándolo y estoy trabajando diligentemente para mantener mi propia actitud en el camino correcto. Si alguien te preguntara qué es, ¿qué dirías? Voy a decirte que este es un concepto poderoso y si lo miras, toma este video y míralo mil veces. Grabe la idea en su mente. Y luego comience a prestar atención a las personas con las que se encuentra todos los días y pregúntese, ¿qué tipo de actitud tienen? Déjame explicarlo de esta manera. Voy a compartir contigo algo que he estado usando durante mucho, mucho tiempo. Aprendí esto hace muchos años de un muy buen amigo, el Dr. Harry Rohder y su buen asociado Leland Balban de Bal. Ambos fueron mentores míos y señalaron que nadie alguna vez ha visto la mente, pero había un médico Turman Fleet en San Antonio, Texas allá por 1934. Dijo, ¿sabes? Nadie ha visto nunca la mente. La mente es movimiento, la mente no es una cosa. Mucha gente piensa que es el cerebro, pero no es cierto. Dijo, voy a hacer un dibujo de la mente y esto es lo que dibujó. Simplemente dibujó un círculo y luego dijo, quiero que esto represente el cuerpo. Dijo, vamos a dividir la mente en dos partes. A esta parte la llamaremos mente consciente y a esta parte mente subconsciente. Dijo, hay un gran poder fluyendo en nuestra mente consciente y este poder no es ni malo ni bueno. Positivo o negativo. Simplemente es. Cuando ese poder fluye, simplemente es. Tenemos la capacidad en nuestra mente consciente de dictar cómo fluirá ese poder. En otras palabras, aquí es donde podemos pensar y pensar es una función de la mente consciente. Así es. Se hace con nuestro factor de razonamiento, nuestro factor de razonamiento inductivo si quieres ponerte técnico. Podemos pensar lo que queramos y lo que hacemos es construir ideas aquí en nuestra mente consciente. Estas ideas pueden ser ideas negativas o positivas, pero pensemos lo que pensamos las enviamos directamente al universo. Esa es una energía que enviamos al universo. Puedes captar los pensamientos de otra persona. Se transfieren por todo el universo. Las ondas de pensamiento son ondas cósmicas que penetran todo el tiempo y el espacio. Esto también es lo que llamamos nuestra mente emocional y cuando imprimes una idea en esta parte de nuestra mente, esa idea controlará la vibración de esto que llamamos nuestro cuerpo. Supongamos que tomamos esta idea y la plasmamos aquí y es una idea negativa. Vamos a pasar a una vibración negativa. Supongamos que es una idea positiva. Vamos a pasar a la vibración positiva. La vibración, los sentimientos los enviamos al universo y esos sentimientos se expresan a través del cuerpo por lo que hace que el cuerpo actúe de la forma en que actúa. Son nuestras acciones las que producen nuestros resultados. La actitud fue mejor descrita por Aaron Nightingale. Dijo que es nuestra posición o porte que indica pensamientos, sentimientos y acciones. Pensamientos, sentimientos y acciones. Es la combinación de los tres. Pensemos en esto por un momento. Puedes tener pensamientos negativos y enviar sentimientos positivos. Podrías pensar conscientemente en cosas negativas y sin embargo no estar involucrado emocionalmente en ellas. Podrías estar involucrado emocionalmente con algo muy placentero por lo que podrías enviar pensamientos negativos con vibraciones positivas. Eso haría que el cuerpo actuará de forma muy positiva. Supongamos que te involucras emocionalmente en la idea negativa. Entonces enviarás acciones negativas y vibraciones negativas. Verás, tu actitud es como tu posición o porte de indicador de pensamientos, sentimientos y acciones. Tenemos la capacidad de buscar el bien en cada cosa. Las personas que se centran en lo positivo van a ganar. Los que están mirando lo que está mal todo el tiempo van a perder. Las personas con una buena actitud gravitan naturalmente hacia la cima. No es tanto talento y habilidad, sino la actitud. Puedes encontrar personas absolutamente brillantes con una mala actitud y puedes encontrar personas que no son demasiado brillantes con una gran actitud. Una buena actitud siempre ganará para ti.